Muy buenas para todos nuestros amables televidentes de Parrandas y Cacetas, bienvenidos como siempre a lo mejor de la música vallenata en vivo. Hoy con un gran invitado de la música vallenata, compositor, cantautor, él es John Dovale, bienvenido a Parrandas y Cacetas. Romerín, gracias por haberme invitado a este prestigioso programa, muy complacido de estar acá. Bueno, yo sé que muchísimas personas han tenido la oportunidad de escuchar las canciones de John Dovale, pero quieren saber quién es John Dovale. Bueno, John Dovale es un compositor de La Sabana, especialmente de Monpoz, Bolívar, radicado aquí aproximadamente 25 años. Soy licenciado en lengua castellana e inglés, magíster en educación superior y bueno, ahorita ejerzo la docencia y también me dedico a la producción y sigo trabajando con muchas agrupaciones. Está más preparado con yogur entonces. ¿Cómo hace una persona de pronto de Monpoz venir aquí a Valledupar y se quedó, se enamoró del Valle y además también de las composiciones vallenata? Bueno, la verdad que Valledupar es un sueño. Diría Gabo que el realismo mágico hace parte fundamental de todo nuestro contexto folclórico y pues Valledupar no es la excepción, es un pueblo mágico lleno de acordeones, de canciones, cualquier persona que le gusta la música como a mí, pues le gustaría quedarse aquí viviendo en el Valle. ¿Cómo llegó usted aquí a Valledupar? Dijo, voy a pasear o de pronto voy a buscar un nuevo futuro. Pues por la universidad, yo soy egresado de la Universidad Popular del Cesar, pues me inscribí en la carrera de idiomas y pues terminé acá y me quedé acá. Ya 25 años, ¿familia, John? Sí, casado, con dos hijos, bien. ¿Cómo se inicia usted en esto de la composición? Bueno, desde niño. Yo desde niño, pues mi familia todos fueron músicos, pianistas, guitarristas y a mí me interesó también esto. Mi tío tenía una guitarra en la casa y yo la acogía todos los días y al final de cuentas él no terminó tocándola y el que terminó tocando fui yo. ¿Recuerda usted cuál fue la primera composición de la música vallenata que le llegó a usted? Bueno, la primera canción que me llegó se llama Fue mi culpa, a la cual me grabaron los chiches del vallenato con Osman Pérez y Amin Martínez. ¿Qué tal si recordamos algo de esa canción, Pedacito Yacapé? Que fue mi culpa y la perdí, que fue mi culpa y la dejé escapar, que fue mi culpa y la perdí, que fue mi culpa y la dejé escapar. ¿De ahí en adelante, John, se dispararon los éxitos o...? Bueno, desde ahí en adelante vine trabajando con algunas agrupaciones más en el estilo romántico como Los Chiches, Luis Mateus, Binomio de Oro, luego Los Camorales, Luis Fercuello, Martín Elías y muchas agrupaciones más internacionales también. ¿Del Binomio de Oro qué canción le grabaron a usted, John? Ellos me grabaron dos canciones, pero de las dos canciones me gusta más el diario. Una que dice... Me olvidé de regar el jardín, de las cosas pequeñas la cosla mandé. A la misma distancia que está el norte del sur, construye en el olvido una casa para mí. El diario, señor. El diario. Y la canción de Luis Mateo. Luis Mateo, bueno, Luis Mateo me ha grabado bastante. No sé si de pronto... Pero soy rey de un castillo de naipes sin reina, sin fe. Un libro sin letras que nadie puede leer. Un caminante sin camino, un mundo al revés. La magia de un poeta que se perdió. ¿Cuántas canciones en total le han grabado a usted, John? Bueno, aproximadamente unas 150. ¿Está bien, entonces? Bueno, ahí vamos trabajando. Van saliendo, cada año van saliendo más canciones. La inspiración sigue creciendo, gracias a Dios. Bueno, hablando de la inspiración, yo sé que muchísimos compositores de la música vallenata utilizan su musa, de pronto escuchan historias de compañeros o algo. ¿Cómo hace John Dovale para componer? Bueno, algunas vivencias son mías. Otras, de cosas que me cuentan, situaciones que veo, pues me inspiran, me tocan el alma y de ahí salen todas las guitarras y de momento ya estoy haciendo la canción. ¿De pronto tiene usted algún momento, algún espacio para componer? Pues sí, a las mañanas y en las noches, cuando está tranquila la noche, cuando está ahí fresquecito así en el patio de la casa, me dan ganas de componer. ¿Todas las canciones suyas son inspiración romántica o de pronto algunas llevan algún otro ritmo? Bueno, dentro del ámbito y dentro del folclor vallenato, me han grabado merengues, me han grabado música rápida, pero me gusta más la línea romántica media, no tan romántica ni tan rápida, sino media. De los artistas de la música vallenata, ¿qué artista le gustaría que hasta el momento no la haya grabado, que le grabara a John? Bueno, de la música vallenata, me gustaría que me grabara Silvestre, yo creo que todo es el sueño de todo compositor que le grabara Silvestre, me encantaría. De las canciones que usted ha compuesto, ¿cuál fue la que le entregó al desaparecido Martín Elías? Bueno, esta canción que dice así, cuando estoy contigo dice... Yo sé que por culpa de mis parrandas, hay todo el mundo se ha puesto en tu casa Que no soy el hombre, que te conviene reina Que más me importa, tengo una parranda Que más amor le tengo a mi guitarra Que sentarme contigo, en la puerta de tu casa Los bochincheros que se inventan Y sus cuentos te juro que no saben Nada del amor No se imaginan como tú y yo Nos amamos, por eso no pares volar Son cuentos, mi amor Si tú Has sido todo lo que yo he tenido Que el mundo es bello Cuando estoy contigo Y me lastiman cuando mal Te hablan de mí Y yo voy a cambiar todo por tu cariño No pares volar todo lo que dicen Que yo te amo y simplemente vivo es por ti Yo sé que muchísimas de las canciones que usted que está pendiente de Parrandas y Gacetas Ha tenido la oportunidad de escuchar, de dedicar, de bailar, de saborear No sabía que esas canciones son de John Doval Rápidamente vamos a referenciar unas 15 canciones más o menos, John Para que las personas tengan idea y dicen Ajá, esa canción la he escuchado Pero no sabía que era de John Doval Bueno, dentro de esa El diario, el secretico El binomio de oro De Luis Mateo, Rey sin Reina Ayúdame a encontrarla De los inquietos Ese me escapa el nombre ahorita Pero bueno, más o menos referencio Los grupos Luis Fercuellos, Inolvidable Con los K Morales No eres princesa Martín Elías Bueno, y agrupaciones internacionales también Que me han grabado ¿Qué tal si de pronto le entregamos un pedacito acapella Ahí de la canción de Luis Fercuello Inolvidable? Bueno, que la grabó Luis Fercuello Sí, bueno, listo, hagámoslo La verdad Es que te quiero con el alma Y no lo puedo negar Que siempre serás importante Si en mi vida tú estás Pero en el mundo en que vivimos Es otra realidad Siempre vas por tu lado Yo por el mío Mientras yo muero Por estar contigo Pero más importante son tus amigas Y me dejas siempre Esperándote en la casa Que yo viva del recuerdo Con tu foto que está blanco y negro A la que le hablo y le pregunto Si me amas Inolvidable Como la fecha de mi cumpleaños Como olvidar el nombre de mis padres Tú te volviste inolvidable para mí Inolvidable Como esa tarde en que nos conocimos Como olvidarme del abecedario Tú te volviste inolvidable Como parrandas y casetas Bueno, ya 23 años, gracias a Dios En esto de la música vallenata Son muchos los artistas Que han tenido la oportunidad De pasar por nuestro programa Y que ya hoy, gracias a Dios Son grandes artistas Reconocidos a nivel mundial Como lo es Silvestre Como lo es Peter Y en Carlos Centeno Bueno, y pare de contar Gracias a Dios Tenemos también la oportunidad De presentarle a todos ustedes Grandes compositores De la música vallenata Entre eso, usted y John Que estamos como en deuda De pronto para presentarle Como compositor La vez pasada Habíamos tenido la oportunidad De presentárselo a todos ustedes Pero como representante De una organización musical En ese momento estaba Patrocinando un proyecto Constelación Vallenata Pues las cosas Pues no fueron al 100 Pero sin embargo Tuvimos un buen Un feliz término Pues cada quien tomó su camino Y cada quien está En proyectos independientes ahora Ahorita John Dovale Pues está trabajando Ya en su proyecto En su carrera Con redes sociales Con todo eso Con plataformas musicales Y produciendo también Su propia música Bueno, hablando de produciendo John, por ahí estuvimos La oportunidad de dialogar Que día Y usted me estaba comentando De que el estudio de grabación Va viento en popa Va bien Ahí vamos poco a poco Ya estamos prácticamente Trayendo son los materiales Para terminar de adecuar La parte acústica Que es lo más importante Esperemos con el favor de Dios Que dentro de poco Ya esté funcionando Uno Que compone Otro de que sabe de música Él toca guitarra Toca piano Toca bajo Y además También hace Sus grabaciones Ahí en el estudio Bueno, sí, sí Ahí hacemos Las maquetas Como quien dice Para mandar las canciones Como para no tener Que estar yendo al estudio Varias veces Sino que uno lo hace Rapidito en la casa Si llegó la inspiración Ahí mismo lo hace enseguida No, y la ventaja De eso John De tener de pronto Alguien que toque la guitarra De que toque el bajo De que sepa de música De que componga El momento de un cantante Y si de pronto está Iniciando Pues se le va a hacer Más fácil De pronto Para que las personas Tengan la oportunidad De digerir Las canciones Que en ese momento Se van a componer Porque van a llegar Bien arregladitas Bien chévere Con una buena lírica Con una buena composición Si, el estudio de grabación Es parte fundamental Hoy en día De todos los artistas nuevos Que estamos iniciando En la música Porque prácticamente Tenemos allí El laboratorio Para hacer Nuestras canciones Y ahí mismo armarlas Y mandarlas Es decir Es prácticamente Una herramienta fundamental Dentro de todo este proceso ¿Cuándo más o menos Ya tendremos la oportunidad De tener listo ya El estudio de grabación John? Con todos los juguetes Por ahí abril Abril, junio Si Dios quiere Antes del festival Ojalá Ojalá Dios quiera Estamos trabajando Bueno Dentro de las canciones Que usted ha tenido La oportunidad de componer John Con cuál es la canción Que usted más identifica O de pronto dice No, esa canción Cuando la compuse Me llegó al alma Me llegó al corazón Bueno, yo tengo muchas canciones Siempre digo Que la mejor canción Es la que voy a hacer Pero a mí me encanta mucho No eres princesa De los K morales Vamos entonces Un pedacito a esa canción Lo que ha llegado El momento De decirnos adiós Y creo que es lo mejor Tu indecisión Me mata Y no puedo Entenderte Y este amor Solo se queda En la intención Si ya no eres Mi reina Ya no eres Princesa Que te cuento Se acabó Y no es que no te quiera Pero es que no puedo Lastimar al corazón Y no es que no te quiera Pero es que no puedo Lastimar al corazón Y es que no puedo No puedo Negarlo al decir Que te amo No, no Y es que no puedo Negar que te amo Amor No, no Que ya no eres Mi reina Ya no eres Princesa Este cuento Se acabó Bueno, recientemente ¿Qué artista de la música Vallenata le ha entregado Y qué canción, John? Bueno, ahorita Vienen nuevas canciones Con Luis Mateo Alex Manga Con Los Inquietos Agrupaciones De Ecuador Tributo Vallenato En México También hay algunos grupos También que me están grabando Y pues bueno Ahí vamos trabajando Poco a poco O sea, eso indica De que hay buenos dividendos Por ese lado Bueno, ahí se hace Lo que se puede La música es un negocio Una industria como todo Y uno como compositor También tiene que ir Pues buscando las herramientas Buscando los lugares Las personas que Le ayuden también A impulsar la música Y de una u otra forma Sí, los dividendos Vienen de parte De la De las Hoy en día Son distribuidoras No son ya casas de izquierda Distribuidoras Digitales Musicales Bueno, de la canción Que usted me habló De Alex Manga Que tal si de pronto Un estribillo pequeñito Ahí en primicia Para los televidentes De Paralandas y Cassettes Esa es una canción Que viene con Alex Manga Y Luis Mateo Adudo No puedo cantar nada Porque ahorita En estos momentos Me tienen a mí Aguantado Prácticamente era una sorpresa Estamos esperando que salga Bueno, entonces Esperemos apenas Tengamos la oportunidad De que ya usted Llegue a un Sí, esperemos un poquito Igual vienen muchas cosas Y creo que no va a ser La última entrevista Con el favor de Dios Estar aquí No, no, claro Usted sabe que aquí Tienen las puertas De Paralandas y Cassettes Para que usted Vea a conocer Lo nuevo, lo bueno Que tiene John Dovales En esto de la música Vallenata como compositor Como cantautor también John, sé que de pronto Una parranda con usted Debe ser agradable Chévere Porque las vivencias De pronto que usted Al momento de interpretar Una canción Narra de pronto Los sucesos Como fue elaborada Claro que sí Por lo general Siempre que estamos En una parranda Las personas preguntan ¿Cómo nació? ¿A quién se le existe? ¿Quién es la musa? Entonces uno Algo de esa canción Imaginemos que estamos Aquí en una parranda En el bar de Cipote Mondongo Ah, bueno Digamos que me preguntan ¿Cómo nació el diario? Yo le digo No, esa canción nació De una historia De una amiga Que tenía un novio Y el novio Encontró el diario Ellos terminaron Encontró tantas cosas Tantas cosas De la vida de ella Que él no las conocía En ese momento Él me contó la historia Y yo le dije Mira, me pasó esto Releí, releí Entonces la canción empieza Este sábado 29 de abril Biblos Festival El festival de la gente Biblos es Biblos En el mejor sitio de Valledupar Churo Díaz Hélder Dayán Beto Zabaleta Peter Manjarés Alex Manga Mono Zabaleta Diego Daza Farid Ortiz Luis Fercuello Oscar Gamarra Y Mando Ruiz Los mejores artistas Parqueadero gratis Los precios más bajos Biblos Festival El festival de la gente Ayer por coincidencia Encontré el diario Que de prisa ya olvidó Sus líneas reflejaban Una historia Que no tuvo buen final Y supe tantas cosas De su vida Que por tonto yo ignoré Que la hice a un lado Sin importarle Lo más lindo de su amor La primera hoja de silla Que me amaba Con un corazón pintado En la portada Con pensamientos para mí Bueno y así empieza la historia Narrando la situación Que el amigo encontró Y me la contó a mí Y yo la plasmé Y usted de una vez aprovechó Pues yo aproveché En ese momento No le estaba pasando a mí Pero yo la hice No estará preguntando Por a Javier Acá John El referente No, no, no Nada Sin embargo Pues le agradezco a ese amigo Pues esa historia Ojalá se haya reconciliado No sé si se reconcilió con ella Bueno John A usted Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Aquí en Parrandas y Gacetas Y haber compartido Parte de su historia Musical De su vida De cómo llegó a Valledupar Y todo esto Que usted viene En el laxo De la música vallenata Muchas gracias Arturo Y de verdad que es un placer Pues su amigo John Dovale Aquí como Como todo el tiempo Y pues está en mi casa aquí Parrandas y Gacetas Lo mejor de la música vallenata en vivo Bueno Y lo que con música vallenata Iniciamos con música vallenata Finalizamos ¿Con qué canción vamos a cerrar Parrandas y Gacetas John? No sé A mí me encanta una canción Bueno De las mías Me encantan muchas Pero me gustaría cantar Una nueva Que estoy Que estoy haciendo Bueno Y está registrado Dice No, es nueva Va a salir muy pronto Despertar sin ti Es una pesadilla Que estoy viviendo Vivir así Ha sido lo más duro De este tiempo Extraño tu café Tus manos tocando mi cuerpo Y ahora que estás Tan cerca Quiero decirte Que soy tan vulnerable No me acostumbro a vivir La vida sin tu risa Que fui un imbécil al dejar Que te fueras de mi vida Teniendo todo aquí en mis manos Se fue mi alegría Y ahora estoy tan triste Y ahora estoy tan triste Me creí ser el dueño del mundo Y hoy estoy conmigo mismo Mirando como la tristeza Aumenta algunos kilos Tocando fondo Porque sé Que todo lo he perdido Esa canción viene En mi nueva producción Vulnerable se llama Ah, pero usted viene Con una producción Decoáfica Bueno, mire Vamos a cerrar Parrandas y casetas Y nos hablamos De algo muy importante Para la vida musical De John González De John Dovale Perdón La gente Biblos es Biblos En el mejor sitio De Valledupar Churo Díaz Hélder Dayan Beto Zabaleta Peter Mancarés Alex Manga Mono Zabaleta Diego Daza Farid Ortiz Luis Fercuello Oscar Gamarra Y Mando Ruiz Los mejores artistas Parqueadero gratis Los precios más bajos Biblos Festival El festival de la gente Dentro de poco Con el favor de Dios A mitad de año Si Dios quiere Y permite Ya estamos terminando La producción Sacamos un sencillo No eres princesa Con el acordeonero Carlos Russo Estamos trabajando Ya en la producción Ya prácticamente Hacer Como quien dice Parte de mi carrera Y de allí Esperemos a ver Que viene ¿Vienen solamente Composiciones suyas O de otros artistas De la música Otros compositores Colegas suyas Bueno, de momento Vienen solamente Las canciones mías Las más reconocidas Y después de este álbum Si Dios permite Ya empezar a grabar Pues ya a los compañeros A los amigos Que están pendientes Bueno, obligatoriamente Usted va a estar nuevamente Con nosotros Aquí en Parrandes y Casetas Promocionando Su nuevo CD Con el favor de Dios Arturo Aquí está en mi casa Y pues bueno Quiero mostrarle a la gente Al mundo Pues el talento mío Bueno, yo nuevamente A usted Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Arturo, gracias Por invitarme A este prestigioso programa Y le recomiendo a todos Escuchen Parrandes y Casetas Siempre hay notas nuevas Siempre hay cosas chéveres Espectacular Mello Oscar Servicio de escáner Sincronización electrónica Y full inyección Mantenimiento de inyectores A gasolina Mantenimiento de bomba De combustibles Bajado de tanques Mecánica en general Repuestos originales Y mucho más Recibimos todas las tarjetas Mello Oscar Mello Oscar Carrera C&A Número 20 Alineación Balanceo Sincronización La tonería y pintura Mecánica en general Repuestos originales Y mucho más Diagnostic Centro Amistad La buena vida de tu auto Calle 21 Número 6B43 Teléfonos 560 6027 Celular 315 871 1186 Diagnostic Centro Amistad La buena vida de tu auto Te esperamos Este sábado 29 de abril Biblos Festival El festival de la gente Biblos es Biblo En el mejor sitio de Valledupar Churo Díaz Hélder Dayan Beto Zabaleta Peter Mancarés Alex Manga Mono Zabaleta Diego Daza Farid Ortiz Luis Fercuello Oscar Gamarra y Mando Ruiz Los mejores artistas Parqueadero Gratis Los mejores artistas Los precios más bajos Biblos Festival El festival de la gente